¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que las emociones se conviertan en sabores? Yo sí, yo soy fiel creyente de que a la cocina a preparar los alimentos debes entrar de buenas, porque si no nada más no salen. Tal cual a mí me lo dijo una tía, cuando vas a cocinar tienes que estar de buenas para que la comida salga rica. Hasta el momento he dedicado mi canal a un cine un poquito más antiguo, por lo general de la época de oro. Pero, considerando que la película Como Agua para Chocolate tiene más de 30 años de haber sido creada, y considerándome una gran fan de la historia, me permití hablar de la película, el libro y la serie. Y además de hablar de las obras, al final te voy a contar algunos datos curiosos que sé que te van a encantar. Así que, quédate hasta el final. Y empecemos hablando de la historia. Ojalá en alguna ocasión Laura Esquivel pueda firmar mis libros. Debo admitir que cuando salió la película yo todavía era muy pequeña para verla, así que cuando tuve oportunidad de conocerla, lo primero que pude hacer es buscar el libro, porque no era tan fácil ver películas. Y con el libro quedé encantada. Este libro, Como Agua para Chocolate, nos cuenta la historia de amor de Tita y Pedro. Pedro y Tita se conocen, se enamoran perdidamente, pero, por desgracia, su amor es imposible, ya que Tita es la menor de tres hermanas, y su madre decide que ella no podrá casarse. ¿Por qué? Porque se tendrá que hacer cargo de cuidarla hasta que ella fallece. Una decisión bastante injusta, pero no dudo que haya habido casos así en México. El caso es que Pedro, en lugar de robarse a Tita, decide casarse con su hermana mayor, Rosaura. Nunca entendí esta solución, pero bueno, es parte de lo que crea esta historia. Al final, Pedro se casa con Rosaura y se va a vivir a la hacienda de la mamá de Tita. Y al mismo tiempo, Tita se convierte en la cocinera de la casa. Por lo tanto, Tita comienza a impregnar los alimentos preparados con sus sentimientos. Esa es la parte mágica y espectacular de la historia, ya que a través de los alimentos, los comensales pueden sentir exactamente lo que está sintiendo Tita al prepararlos. Sienten la pasión, la nostalgia, la tristeza. Creo que es lo que más me gusta de la historia. Al respecto de cómo surgió esa historia, es curioso, ya que se dice que Laura Esquivel trabajaba de guionista, pero a sus guiones siempre les quitaban cosas debido a que podría ser difícil filmarlos y a veces se tenía que grabar con poco dinero o con poco tiempo. Hacer cine es toda una proeza y no siempre es fácil crear todo lo que nos gustaría. Total que al final, Laura se propuso crear una historia a manera de guión que sabía que jamás nadie la iba a filmar, así que con esa idea se permitió poner todo lo que quería. O sea, darse libertad creativa total. La novela fue escrita en 1989 y es considerada una de las 100 mejores novelas en español. Y curiosamente, esa historia que ella pensó que no se iba a filmar llegó al cine en 1992, dirigida por Alfonso Arau. La película estuvo protagonizada por Lumi Cavazos como Tita, Marco Leonardi como Pedra y la gran Regina Torné como Mamá Elena. Dicha película se llevó 10 premios Ariel. Por cierto, ¿sabías que esta obra también fue adaptada al teatro en España en 2004 e incluso en 2023 se hizo una adaptación al ballet en Nueva York? Debe ser espectacular ver esta obra en ballet. Y como te comento, conocí esta historia primero por su libro y después vi la película y quedé maravillada al darme cuenta que era casi igual a lo que yo había leído. Hay que considerar que es difícil que un libro sea igual a su película o que la película sea igual al libro. ¿Por qué? Porque en el libro tienes libertad creativa y en la película hay cosas que no se pueden realizar tan fácil. Ya sea porque no había tantos efectos o no existan, porque sean caros, porque no haya tiempo, por muchos factores. O simplemente porque es demasiado largo el libro con demasiados detalles y sería una película larguísima. Pero en el caso de Como Agua para Chocolate fueron muy pocos los detalles que se omitieron. Claro que sí hay cosas que no se mencionan, pero es casi igual. Ahora, en 2024 se acaba de estrenar por HBO Max la serie Como Agua para Chocolate. Aquí los protagonistas son Azul Guaita como Tita, Andrés Baida como Pedro e Irene Azuela como Mamá Elena. Se estrenó el 3 de noviembre y se planea que tenga 6 episodios. Al principio cuando supe que habría 6 episodios me parecía decente, pero ahora ya cuando los he estado viendo siento que nos van a dejar a la mitad. Hasta el momento no se ha hablado de que haya una segunda temporada, pero todo parece indicar que así será. Lo interesante de esta serie es que no solamente nos habla de Como Agua para Chocolate, sino que también nos muestra detalles del libro El Diario de Tita. Y no solo eso, también nos muestra detalles que aparecen en el libro Mi Negro Pasado. Que aquí es donde se cuenta la historia de Mamá Elena. Por eso sabemos por qué le tiene tanto desprecio a Tita y por qué está tan amargada. Además de que también se cuenta por qué quiere tanto a Gertrudis. Eso se cuenta en este libro y también se cuenta en la serie, lo cual me pareció maravilloso. ¿Por qué? Pues porque nos dan justo ese contexto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Mamá Elena desprecia tanto a Tita? ¿Por qué la trata así? ¿Por qué la odia? ¿Por qué no le permite ser feliz? Pues eso, lo cuentan aquí y lo cuentan en la serie. La verdad, tenía un poquito la esperanza de que nos fueran a dar una serie completa de Mamá Elena, porque la verdad es que lo valdría si se saca perfectamente una serie. Pero el que lo hayan incluido y la forma que lo están manejando, creo que me está gustando. Con respecto a las actuaciones, a mí personalmente me parecen bastante decentes. A mí lo único que de repente me comenzó a saltar un poco fue ver a Irene Azuela como Mamá Elena. A mí ella se me hace muy joven, pero considerando la época de la historia y considerando que en esa época, época revolucionaria, las mujeres se casaban sumamente jóvenes. Es creíble que ella luzca muy joven, que tenga hijas jóvenes. ¿Por qué? Pues porque si te casabas a los 16, cuando tuvieras una hija de 16 años, tú ibas a tener 30 y tantos. Entonces es normal que se vea joven. Fuera de eso, a mí la verdad creo que me parecen bastante decentes las actuaciones. Obviamente también tiene muchas cosas diferentes al libro. ¿Por qué? Pues porque así como es difícil adaptar un libro a una película, pues al hacer una serie tienes que ponerle un poquito más de carnita, un poquito más de contexto, más detalles. Por lo tanto, podemos ver a un Pedro más involucrado en una lucha revolucionaria. En la historia del libro y en la película simplemente se menciona como un contexto histórico. La historia sucede en el tiempo de la revolución. Y en la serie sí se involucra más ese detalle. Se muestra un Pedro revolucionario que eso sí, no sé si me encanta. No creo que alguien con el arrojo de ser un revolucionario pudiera haber aceptado casarse con la hermana de su amor. Pero bueno, esa es mi opinión. Tú dime si estás de acuerdo con este detalle. Lo que sí me gustó de que mencionen un poquito más del contexto revolucionario es que le dan más oportunidad a Gertrudis, que será la hija número 2 de Mamá Elena, de desarrollarse. Ella se menciona en la película y en la historia que se va con un revolucionario que es Alejandres. Y en la serie se le da un poquito más de contexto a esa parte. Se le muestra más como una soldadera con ese papel de ser más como libertadora, de estar pues hombro con hombro con Alejandres. Esa parte me fascina y me gusta mucho cómo la están desarrollando. Eso sí, la verdad es que se los aplaudo. Si tienes la oportunidad de ver la serie, aprovechala. Date la oportunidad de juzgar por ti mismo o por ti misma si la serie es buena, si te quedas con la película. Para mí son obras totalmente diferentes. No esperes encontrarte una película exactamente igual a un libro. No va a suceder. Porque se tiene que manejar de manera diferente. En el libro tienes total libertad creativa. Pero al momento de hacer una película tienes que considerar el precio, el tiempo, los actores, los efectos. No es igual de simple. Claro que la película es maravillosa, es muy poética, tiene maravillosos detalles y la serie. La serie siento que tiene más contexto, más detalles. Siento que sí le podrían haber metido un poquito más efecto, pero aún así creo que está balanceado. Sobre todo me gusta de la serie que tiene mucho contexto, le agregaron detalles de otra historia. Entonces creo que compensa. No esperes ver lo mismo, pero creo que está bastante decente. Date la oportunidad de verla y apreciarla y juzgarla por ti misma. Además, como detalle curioso noté que una de las productoras fue Salma Hayek. Y ahora me gustaría para terminar contarte algunos detalles curiosos que yo sé que te van a gustar. Y si te sabes algún otro dato que yo no mencioné, déjamelo en los comentarios porque me va a encantar leerte y como buena fan me va a encantar saberlo. El primer detalle que a mí me llamó la atención y que no sabía es que Lumi Cavazos y Marco Leonardi, o sea, Tita y Pedro, en la vida real sí tuvieron un romance. Creo que por eso se notaba tanta química en pantalla. Incluso se llegaron a cazar. Y por cierto, añadiendo todavía un poquito más de carnita a este dato curioso, ¿tú sabías que Lumi es esposa de José Lorángel de Café Tacuba? Porque yo no. Otro de los detalles curiosos es que la novela se va entregando, se va guiando por capítulos que incluyen recetas. Cada capítulo está relacionado a un mes del año, son 12 capítulos. Y por cierto, las recetas que se mencionan también se incluyen en el libro. Yo nunca he intentado prepararlas a ver si es cierto que también tienen como los ingredientes como van, pero no descarto que sean realmente equivalencias exactas. Se menciona que fue creada por capítulos porque el sueño de Laura era ir entregando la novela tal cual por capítulos, uno cada determinado tiempo, pero eso no había sido, pero eso no era posible por la forma en la que se publican las historias, así que se recopiló todo. E incluso, añadiendole un poquito más de carnita, se comenta que realmente iba a ser una antología de cuentos, cada uno de los cuentos iba a estar dedicado a un familiar de Laura, pero el hecho de crear tantos cuentos y tan ligados a su familia iba a ser una carga emocional demasiado pesada, así que mejor decidió crear esta novela y crear a la familia de la Garza. Por cierto, algo que me parece maravilloso y sumamente importante destacar es que Laura le da tanto peso a la cocina en honor a su madre, quien no era alguien estudiado en una escuela, pero si era sumamente sabia y experta cocinera, así que tomó las recetas familiares y quiso exaltar la experiencia de las mujeres en la cocina, que siempre han estado un poquito relegadas a ese espacio, sin embargo, han encontrado la forma de brillar. Y dime tú si no las abuelas y las madres utilizan la cocina no solamente para nutrirnos, sino para curarnos con sus tecitos, para hacernos sentir bien cuando nos sentimos mal, dándonos nuestra comida favorita o nuestros calditos. Bien dicen que un caldito cura todo, desde el cuerpo hasta el corazón roto. Y creo que eso fue lo que quiso ella resaltar, además de empoderar también a la mujer, ya que por medio de los alimentos era Tita quien entraba en Pedro o en los demás comensales, dándole esa particularidad y ese poder de decir tú no me estás dominando, tú no me estás mandando, sino que yo estoy entrando en ti, yo soy parte de ti también. Y esa parte se me hace súper poética. Y finalmente cabe mencionar que la novela se le considera como parte del realismo mágico mexicano por los detalles mágicos que menciona, como pues el hecho de que la comida provoque tantas cosas, el detalle de que Tita nació en un mar de sal, sin embargo a Laura no le gusta según lo que he leído considerarla tal cual como realismo mágico, porque hay cosas que para ella sí sucedieron realmente o de alguna manera. Como ella contó en alguna ocasión que fue a una fiesta y que los tamales que iban a ofrecer no se cocían, entonces muchos se comenzaron a reunir alrededor de la olla de los tamales y comenzaron a cantar y realmente los tamales a partir de ese momento comenzaron a coserse. Entonces sí, hay muchos detalles mágicos en la cocina. Yo sé que tú debes recordar alguno que parece magia, que son creencias pero que realmente funcionan. A mí, por ejemplo, siempre me dijeron que quien empezaba a batir los tamales de elote los tenía que terminar porque no puede cambiar de mano porque o se amargan o simplemente no salen, se cortan, se baten, no se cosen. Así que ese es un detalle que parece magia, que parece creencia pero que sí funciona, realmente no saben bueno si están cambiando de mano. También en mi casa es mucho de decir que quien hace la salsa picante enojado la hace que sepa todavía más picante y sí, sí me tocó en algunas ocasiones. Ahora tú cuéntame, en tu casa, con tu abuela, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿qué creencias tienen en torno a la comida? Déjamela en los comentarios porque quiero leer acerca de eso. Y también si ya viste la serie, la película o el libro, dame tu opinión. Por último, solamente me gustaría añadir que la historia de amor de Tita y Pedro quizá no es tan bonita como se podría creer, ya que sí, tiene muchos rasgos incomprensibles. Lo que sí debo admitir, solamente por contarlo en confianza, es que creo que Tita debió de haberse quedado con el Dr. Brown. Él sí le ofrecía un gran amor, un amor desde la libertad, desde el entendimiento y desde la paz. Pero bueno, esa es simplemente mi opinión. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, hasta la próxima historia. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco. Te invito a que no te vayas sin suscribirte. Dale a la campanita para que te recuerden cuando haya video nuevo y si quieres saber más de mí, puedes ir a mis redes sociales. Me encuentras como Magnolia Power. Y ahora sí, hasta la próxima historia. ¡Gracias! ¡Gracias!